Quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andarle lejos. Consagrar a Él mi vida, cumplir bien su voluntad, y algún día con mi Cristo mostraré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, he vivido en santidad, en la Biblia yo lo leo, y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, en poder o en la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi tierra eres la luz, de caerse en nuestro mundo, y caeré aquí mi cruz. En este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza, gozar bien eterna, es mi orario. Oh, si yo quiero morir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén.